Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. De nuevo con ustedes, Dios nos bendice, nos ayuda a seguir reflexionando sobre la Eucaristía. Yo quiero advertirles lo siguiente, estamos haciendo un repaso de las fuentes, ya la terminamos, y un poco de la teología en la historia, la teología de la Eucaristía en la historia. Y por eso ayer veíamos, en la sesión anterior, veíamos una descripción de algunos de los problemas concretos que se consiguieron y que tuvieron que enfrentar teólogos y también la iglesia. Y que después, como se mantuvieron un poco en el tiempo, llegó hasta provocar la reacción de los reformadores. Vamos a ver ahora una visión muy rápida, por supuesto, de lo que es la teología, los elementos de la teología o los autores que tuvieron que ver con la teología de la Eucaristía. Hecho el anterior repaso, vamos ahora pues a ver las notas doctrinales que nos deja el medievo, incluso de aquellos que tuvieron alguna dificultad y que tuvieron que convertirse o que fueron rechazados por sus enseñanzas. Es cierto que muchas de las enseñanzas van a enfrentar los problemas mencionados ayer o en la última sesión, o a profundizar algunas praxis eucarísticas de aquel periodo. Pero es necesario conocer tanto las enseñanzas como las praxis litúrgicas. Se puede ver que ha habido un desarrollo del dogma, aunque sufre la praxis eclesial, sobre todo porque se hacen presentes diversos modos de participar en el culto eucarístico por parte de los fieles, así como variados modos de veneración del Santísimo Sacramento. Vamos a referirnos ahora a los siglos IX al XI, que se suele denominar como el Alto Medioevo. Nos vamos a conseguir con desarrollos y acentos propios. Se va a insistir en el rito de la misa y el canon romano. La liturgia, sobre todo la eucarística, se desarrolla en los monasterios y en las catedrales. Poco a poco van surgiendo también las parroquias. Y en los monasterios y en las catedrales es donde se dan orientaciones y surgen algunos estudios. En este sentido, nos conseguimos con las llamadas exposiciones mises, exposiciones de la misa del periodo carolingio. Y de esta época es un monje muy conocido en la historia de la iglesia que se llama Amalario de Metz, monje que dedica su atención al tema de la eucaristía. Algunos apuntan a explicar el rito de la misa en su significado literal. Otros ponen de relieve la doctrina de la fe en las oraciones del canon romano. Y nos falta quienes hacen una lectura alegórica de la plegaria eucarística, que los fieles no podían ni siquiera escuchar porque se decía en voz baja, como con un cierto velo de misterio, o que no entendían, por decirse en latín, lengua que ya no era conocida por el pueblo. Ciertamente que hay un elemento a destacar, y es el reconocimiento de la presencia de Cristo con su cuerpo y su sangre. La misa es vista más bien como una representación sagrada, según veíamos en la última sesión, un revivir de forma dramática la vida, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Aún cuando no se mencionaba tanto lo de la resurrección. Y fíjense que esto incluso tiene hasta su influencia en la forma de celebrar la Semana Santa. La Semana Santa terminaba el viernes con la muerte del Señor, y la Pascua sí tenía una fuerte importancia, no lo negamos que no, pero la gente terminaba, creía que la Semana Santa terminaba con el viernes santo. Y todo esto tenía pues su razón de ser en esta teología, en esta visión que se tiene y que estamos mencionando. También se manejaba la alegoría para estas representaciones, y ellas daban rienda suelta a fantasías, creando a veces hasta confusión en la gente. Quienes reaccionaban en contra de esto, acentuaban la eficacia del sacramento, volviendo un poco su mirada a los padres de la iglesia, con el cual se celebra de nuevo el sacrificio de Cristo con toda su dimensión pascual. Toda esta situación fue dejando huellas y la falta de una explicación realista de la relación entre la misa y el sacrificio de Cristo Redentor. En el siglo IX, los monasterios se convierten poco a poco en los centros de reflexión teológica. Allí nos vamos a encontrar con el énfasis en la Eucaristía como la verdadera carne de Cristo, el cuerpo del mismo Cristo nacido de María, quien fue crucificado y ha resucitado. Esta realidad está en el sacramento en virtud de la consagración, realizada por la potencia de la palabra de Cristo y por la fuerza del Espíritu Santo. Uno es el mismo Cristo para la verdad de su presencia en su cuerpo y sangre. Se da in misterio et in figura, es decir, en el misterio y en la figura. Nuestros ojos ven las especies y la fe, la presencia invisible del cuerpo y la sangre de Cristo. Y la Eucaristía se convierte en el memorial sacrificio de la pasión y muerte del Señor. La Iglesia así perpetúa hasta el presente lo que Jesús hizo de una vez para siempre. El cuerpo místico se recibe para que los fieles lleguen a ser un solo cuerpo en Cristo. O sea, la Iglesia es corpus verum del Cristo total, cabeza con sus miembros. En el siglo, fíjense que hay una cosa interesante. Los monjes, pues, como tienen la capacidad de estudiar, tenían sus bibliotecas y también, pues, sus referencias al pasado, pues, mantienen algunas cosas que tienen que ver con la patrística. Pero en el siglo XI comienza un nuevo período y va a estar casi todo centrado en la discusión sobre la transustanciación, es decir, el cambio ontológico, es decir, la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, la presencia real. Berengario va a ser uno de los teólogos que va a hablar sobre este tema y sobre el cual vamos a ver que la gente reacciona porque él, en el fondo, negaba esta posibilidad. Recordando a San Agustín, la Eucaristía es un signo sagrado, un sacramento. El pan y el vino siguen siendo lo mismo y llegan a significar el cuerpo y la sangre de Cristo. Berengario va a sostener que es un signo que no puede identificarse con el cuerpo y la sangre de Cristo. Él va a negar lo que había confesado la Iglesia, la presencia sustancial de Cristo en la Eucaristía. Y habla de una presencia in figura, in similitudine, intelectualiter et spiritualiter. Es decir, la presencia es una figura como semejante, de manera intelectual y espiritual. Esta postura generó una respuesta de la escuela de Chartres en Francia que defiende el realismo eucarístico. Ojo, cuando hablemos del realismo eucarístico y lo vamos a mencionar en diversos momentos, haremos referencia o se quiere hacer referencia a la presencia real de Cristo, esa presencia real en la Eucaristía. Entonces, la escuela de Chartres y otros obispos también que componen el magisterio y los papas reaccionarán como lo podemos comprobar en el sínodo romano del 79, 1079. Berengario tuvo que hacer un acto de fe. Voy a transcribir y voy a leer algunas de las frases que él tuvo que manifestar como profesión de fe precisamente para corregir su postura. Dice, y está citado, Creo de corazón y confieso con la boca que el pan y el vino que se ponen en el altar se convierten sustancialmente en la verdadera, propia y vivificante carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los estudiosos consideran que esta confesión es de una gran y suma importancia para el futuro. ¿Por qué? Porque si bien Berengario reconoció su error, sentó las bases precisamente para toda la teología y toda la teoría de la transustanciación que viene en los siglos posteriores. En los siglos XII y XIII vamos a encontrar una tendencia teológica que se manifiesta en los libros de sentencias o en las sumas teológicas, donde la doctrina eucarística se expone de manera sintética y sistemática. Nace lo que llamamos la escolástica del siglo XII y que permite ver cómo se ha ido fortaleciendo la fe en la presencia real de Cristo. Algunos teólogos como Hugo de San Víctor, Pedro Lombardo, Pedro de Poitiers, trataron de explicar a los fieles la dimensión sacrificial de la misa. En esta línea, lo primero que hacen es reafirmar que en la Eucaristía hay una presencia inveritate, es decir, en verdad, y no solo en figura, es decir, en figura, en signo, del cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso van a distinguir lo siguiente, tres cosas. Lo voy a decir en latín para traducirlo, sacramentum tantum, es decir, el sacramento como tal, que es el signo visible, las especies, el pan, el vino. Después distinguen también ellos mismos en esta teología de la Eucaristía, res et sacramentum, es decir, la cosa significada y el sacramento. La realidad contenida en el sacramento, ¿qué es lo que está contenido en el sacramento? El cuerpo de Cristo. Y luego, la restantum, que es la potencia, la fuerza, que la res, es decir, el pan, el vino, la Eucaristía y el sacramento ofrecen con la gracia de Cristo que une más íntimamente a cada fiel con él. Así se une la cabeza con el cuerpo de la iglesia para edificar constantemente la unidad de la misma. Yo quiero aquí detenerme un momentico para recordar algo que hemos dicho en casi todas las sesiones. No se angustien, no se preocupen si hay algunos nombres un poco especiales. Tenemos que decirlo porque es parte de la teología. Pero ustedes lo van a encontrar en los subsidios que estamos poniendo en la página web de nuestra diócesis, diócesisdesancristobal.online. Y si hay alguna dificultad de conseguirlo, no dejen de escribirnos por eucateo.gmail. Otro de los elementos de la teología de esta época y que ya vimos en estos autores es que reafirman la identidad del cuerpo eucarístico con el cuerpo glorioso e inmortal que está en el cielo. Reafirman también el hecho de tratarse de una presencia ontológica. Es un cambio. Quizá para nosotros como lo vamos a ver posteriormente nos cueste un poco la idea de sustancia, pero es un cambio de sustancia. Deja de ser pan, deja de ser vino para convertirse en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Las sustancias del pan y del vino se disolverían en la materia fundamental, la cual confluiría después en el cuerpo de Cristo, adquiriendo así la forma. Se trataría en definitiva de una especie de transformación o asimilación del pan y del vino en el cuerpo del Señor. hay dos teorías. Las sustancias del pan y del vino permanecerían coexistiendo con el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la teoría de la consustanciación. Es decir, permanece el pan y el vino como pan y vino y el cuerpo y la sangre de Cristo como cuerpo y sangre de Cristo. Y la otra, que sería la teoría de la aniquilación, que es rechazada. Generalmente, las sustancias del pan y del vino son transformadas en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero de manera que se aniquila la sustancia del pan y del vino, no se transforma. Las sustancias del pan y del vino, según estos autores y lo va a desarrollar después la teología, las sustancias del pan y del vino se convertirían en las sustancias preexistentes del cuerpo y la sangre de Cristo, permaneciendo en las mismas cualidades o especies. Para decirlo en términos muy nuestros, el sabor del pan, el sabor del vino se permanece, se perpetúa aun cuando haya habido un cambio sustancial. En el siglo III vamos a encontrarnos, además de otras intervenciones, una muy particular que es la del Concilio de Letrán IV. El Concilio de Letrán IV se realizó en Roma. Letrán es la Catedral del Papa como Obispo de Roma, San Juan de Letrán y allí se realizó cuatro concilios, se realizaron cuatro concilios y el cuarto de Letrán va a enfrentar algunas herejías eucarísticas de parte de algunos grupos que llaman, se llaman o se autodenominan los salvigenses y cátaros que quienes sostenían que solo Cristo cambió el pan en su cuerpo. Por eso la eucaristía que celebra la iglesia es puro signo, no es, la iglesia no tiene capacidad, los sacerdotes no tienen capacidad, no tienen la de Ignacio que hablan los padres de la iglesia para hacer del pan y del vino el cuerpo y la sangre del Señor. También encontramos los valdenses allí en Italia sobre todo que negaban la competencia exclusiva de los sacerdotes ordenados en la consagración eucarística. El concilio va a proclamar la transustanciación como dogma lo cual constituye la primera declaración al respecto del magisterio de la iglesia y esto tiene mucho que ver porque se basaron los estudiosos dicen esto que se basó el concilio los padres conciliares en aquella confesión de fe de berengario que ya hicimos mención. Tenemos a Santo Tomás de Aquino en esta época la teología eucarística de la alta ecolástica va a encontrar algunos exponentes muy importantes como Guillermo de Auvernia San Alberto Manos pero sobre todo Santo Tomás de Aquino quien ciertamente es el que realiza la mejor síntesis. Vamos a presentar los principales elementos de los cuales habla Santo Tomás Santo Tomás dedica bastante de su suma teológica y de otros escritos para hablar de la teoría de la transubstanciación ya mencionamos la teoría de la transubstanciación es esa gracia que Dios da a través del ministerio sacerdotal para que con la fuerza del Espíritu Santo se convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor dándole así un valor sacramental ojo dándole un valor sacramental no mágico todo lo contrario sacramental real a las palabras de la institución de la Eucaristía por parte de Jesús también este vamos a encontrar en Santo Tomás el tema de la transubstanciación y la permanencia de los accidentes del pan y del vino es decir permanecen los accidentes se vive la plenitud del cambio aun cuando se sepa a pan cuando sepa a vino pero no es pan no es vino y el modo de la presencia de Cristo en la Eucaristía va a ser considerado desde el punto de vista sacramental no es una presencia infigura como decían algunos no es una presencia presencia que tiene una especie de signo o simbólica sino es una presencia real y cuando se dice real significa eso con el perdón de la expresión real volvemos a decirlo es decir está presente el cuerpo y la sangre de Cristo y entonces es una consecuencia de la institución de la institución de la Eucaristía porque el Señor cuando dio sus palabras tomen y coman esto es mi cuerpo tomen y beban esta es mi sangre le estaba dando a quien después le mandaba hagan esto en conmemoración mía la real posibilidad de que estuviera allí presente gracias a la oración y por supuesto con las normas que indica tanto la liturgia como la iglesia la presencia real de Cristo el modo de presencia de Cristo es un modo de presencia sacramental no es algo así como una imaginación no es algo así como que si fuera una que se yo un símbolo o una peliculita o que se yo cuando uno le da un regalo a alguien le dice te regalo esto como expresión de mi amor pero ahí no está metido el amor el amor está en el gesto en cambio aquí es más que el gesto a través del gesto de la oración de la consagración se hace presente el mismo Cristo por eso el sacerdote actúa ya lo hemos visto en una de las sesiones anteriores actúa en persona cristi es decir en la persona de Cristo y también Santo Tomás va a desarrollar toda una reflexión sobre el sacrificio eucarístico mientras algunos decían que el sacrificio eucarístico tenía que ver solamente con Cristo que se había hecho de una vez para siempre y que no se podía y esto va a ser incluso tema que van a tratar los protestantes Calvino Lutero etcétera en la siguiente época moderna premoderna donde va a estar todo el tema de los reformadores Santo Tomás siguiendo la tradición de la iglesia dice que se celebra no se representa teatralmente solo aunque haya elementos dramáticos que verlo se celebra se hace realidad el sacrificio de Cristo quizás a Santo Tomás un poco motivado por la época y que tiene dijéramos toda una también todo un un bagaje teológico de la época quizás no habla tanto aunque si lo menciona de la de la Pascua de la resurrección para él es el sacrificio de Cristo el que se repite cada vez que se celebra la Eucaristía y entonces la misa comienza a a a experimentarse como esa teología como ese sacramento del sacrificio pero que está expresado también en las palabras de la consagración y hay una cosa interesante en esto de Santo Tomás y es la la relación que él hace entre las palabras de la consagración que producen vamos a hablarlo así desde el punto de vista sacramental la transubstanciación y el hecho concreto del sacrificio porque las palabras tienen que ver con el sacrificio el cuerpo que será entregado y la sangre que va a ser derramada ustedes van a encontrar este todas estas ideas quizás con mucha más profusión y más desarrollo en el subsidio que hemos ya colocado en la página web de diosesidesancristobal.online y también si tienen alguna dificultad alguna pregunta o algún comentario leyéndolo o porque se les ha ocurrido no dejen de comunicarse con nosotros por eucateo arroba gmail.com allí el padre Ricardo Robles los va a atender y nos va a pasar a nosotros a todo el equipo que está en esta tarea las cuestiones o las preguntas etc. Estamos terminando este repaso rapidísimo de la edad media en el próximo tema es un poco necesario tocarlo porque va a ser todo lo que los protestantes es decir Calvino Lutero Zwinglio propusieron sobre la eucaristía y cómo reaccionó la iglesia y particularmente el concilio de Trento no todo lo que dijeron los reformadores era negativo tenían algunas cosas también porque es un desarrollo también de algunos elementos de teología pero ellos rompieron rompieron con la tradición en otros campos también pero con la tradición eucarística sobre todo porque le quitaron el valor sacramental al sacrificio y que la misa pues era sencillamente una efeméride un recordatorio hasta ahora como ustedes se han dado cuenta hemos visto todo un caminar de la iglesia en lo referente a la teología de la eucaristía la iglesia tuvo que enfrentar todo un cambio y después de diez siglos de ese periodo que llamamos de oscurecimiento y algunos lo llaman de falsificación un poco más arriesgado tuvo que enfrentar y volver a las fuentes para rescatar el verdadero sentido de la eucaristía que lo vamos a ver yo les pido que aquellas personas que tienen preguntas las anoten porque a lo mejor se van dijéramos respondiendo en el tiempo pero si no para que las podamos tener en las sesiones en vivo que tendremos los sábados Dios mediante recordamos entonces los elementos principales que hemos visto hasta ahora de de resumen de la época patrística que son la comunión el sentido de la comunión que queda un poco entre paréntesis sobre todo cuando se separa la participación de los fieles cuando se limita la participación de los fieles y se les concede más bien el papel de espectadores que lamentablemente todavía existen en muchas partes pero que que ha sido cambiado cuando se retorna por el concilio Vaticano II a la idea precisamente de una comunión de una asamblea que participa junto a la idea de comunión está la de comida que va a ser puesta también entre paréntesis en esta época del medievo por las dificultades que se le ponen para la comunión e incluso la eliminación de la comunión bajo las dos especies de lo cual se van a aprovechar sobre todo Martín Lutero en sus propuestas también el insistir demasiado en el sacrificio de la cruz pero desde una perspectiva más historiográfica que de la historia de la salvación y por eso aunque no se niega no se toma en cuenta todo lo referente a la resurrección del Señor esto tiene que ver con la idea de memoria la memoria tiene que ver con el sacramento y la presencia esto si es un tema que está muy muy en boga muy también asumido por todos en la en la edad media sobre todo con el tema o con la indicación teológica de la transustanciación para luego ver también la iglesia sin embargo aquellas propuestas sobre todo de San Ambrosio y también de los padres griegos y de San Agustín quedan un poco al margen porque se deja el papel de la iglesia como asamblea litúrgica eucarística todo debido pues a un estilo por una tendencia también eclesiológica que busca darle mucho énfasis a la iglesia universal con la idea de universalidad que valida y es necesaria porque una de las cuatro notas constitutivas de la iglesia pero que se le quería ver solamente en una dimensión demasiado verticalista estamos llegando al final de esta sesión de que tiene que ver con el medievo les recomiendo que ustedes busquen en la página web diosesidesancristobal.online todo lo que también hemos expuesto sobre Santo Tomás y algunos otros de los escritores teólogos de esta época para profundizar en los cuatro temas importantes de Santo Tomás la doctrina de la transubstanciación la permanencia de los accidentes del pan y del vino el modo de la presencia de Cristo que es real y sacramental y lo referente al sacrificio eucarístico nos seguimos encomendando a la maternal protección de la Virgen María y los saludamos hasta la próxima sesión que Dios nos bendiga la próxima sesión la vamos a dedicar a ver un poco todo el tema de la reforma es decir de esa lucha de quienes quisieron imponer y destruir en cierto modo la tradición de la iglesia y la respuesta del concilio de Trento y otros padres de la iglesia hasta la próxima que Dios nos siga bendiciendo esta emisora presentó el curso la eucaristía